Te digo de corazón que de ti desconfío a cada instante del día y es que no consigo Deja de pensar que hay otro amor en tu vida, si no me quieres dímelo Eres lo que más quiero a cada momento, puedes creerme no te miento Eres la estrella que ilumina mi camino, pero siento, siento que te estoy perdiendo Quizás con alguien tú te estés viendo y por más vueltas que le doy no lo comprendo Por ti, porque tus celos me hacen sufrir y aunque lo intento no puedo seguir Oyendo tus palabras que me llegan al alma Te digo de corazón que de ti desconfío a cada instante del día y es que no consigo Deja de pensar que hay otro amor en tu vida, si no me quieres dímelo Te digo de corazón que si no estás conmigo se me escapa la vida, dame tu cariño Tienes que olvidar los pelos que te dominan, quiero recuperar tu amor Porque cuando te miran otros hombres, tú les sonríes y respondes Sabiendo que mis pensamientos enloquecen Pero dime, a qué hora noche amor te subiste, yo te llamé y no respondiste No me engañes ni de mí, quieras reírte Por ti, con mis amigas dejé de salir, he procurado hacerte feliz Cuando tú te marchabas sola yo me quedaba Te digo de corazón que de ti desconfío a cada instante del día y es que no consigo Deja de pensar que hay otro amor en tu vida, si no me quieres dímelo Te digo de corazón que si no estás conmigo se me escapa la vida, dame tu cariño Tienes que olvidar los pelos que te dominan, quiero recuperar tu amor Te digo de corazón que de ti desconfío a cada instante del día y es que no consigo Deja de pensar que hay otro amor en tu vida, si no me quieres dímelo Te digo de corazón que si no estás conmigo se me escapa la vida, dame tu cariño Tienes que olvidar los pelos que te dominan, quiero recuperar tu amor Te digo de corazón que de ti desconfío a cada instante del día y es que no consigo Deja de pensar que hay otro amor en tu vida, si no me quieres dímelo Te digo de corazón 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 Gracias.